Traigo a colación el libro de 20 años después de la autora panameña Rosemary Tapien. 20 años después representa el ícono de una literatura muy especializada. Para mi concepción es un libro que debe estar en cada biblioteca de un psicólogo, un psiquiatra, un trabajador social, un especialista en leyes. ¿Por qué? Porque es el retrato de todo lo que es el panorama de lo que es el crimen organizado y los puntales que llegan al pandillerismo en una de sus facetas y manifestaciones. Rosemary Tapia hace algo, una odisea literaria. Retrotrae un personaje que fue Roberto por el buen camino y lo trae a este momento de la historia. Con la finalidad de llamar la atención a aquella juventud, a aquellas personas que están en el frente de sensibilidad, del petardo, del acoso, de lo que es el crimen organizado. Esa obra se levanta en los fundamentos de la fe, el amor y el perdón. Rosemary Tapia proyecta allí la redención, la rehabilitación, la odisea para atravesar ese campo tan desesperante que es vivir en el bajo mundo. Nuestra juventud, no de Panamá, América Latina, toda está allí, enfocada. Y es un libro que abre horizontes de esperanza y manda un mensaje bien claro. El crimen no paga, el crimen no paga. Y estas manifestaciones que hay en el libro, donde se levanta la fundación, deben sumarse todos los movimientos cívicos, literarios, para levantar un muro contra ese flagelo social que es el crimen organizado, el pandillerismo en una de sus facetas. Sin lugar a dudas, pienso que Rosemary Tapia ha creado allí una ova, un llamado a las personas que están involucradas en este tipo de estudios. Los sociólogos, psicólogos, criminalistas, abogados, el mundo social todo, trabajadores sociales deben de estar involucrados con esta lectura. Eso no debe estar en una estantería, eso debe estar caliente en lectura, porque las modificaciones del crimen organizado cada día van a la par de la estructura social de los pueblos. Entonces, es un llamado de verdad que hace Rosemary Tapia en su libro 20 años después, donde además conmemora, celebra sus 20 años en la literatura como panameña. Una mujer que ha dejado una secuela de éxitos literarios. Y eso es un honor para el país. Nosotros que participamos en tantos segmentos culturales a nivel latinoamericano e internacional, hemos expresado la figura de Rosemary Tapia, cual papel desempeña en este país, con sus círculos de lectura, con sus letras de fuego. Pero ante todo, el llamado rápido que hay que hacer. Todas las legislaciones deben de tener como prioridad, y sobre todo ahora, en época de pandemia, donde prolifera el delito, la delincuencia, y sobre todo el crimen organizado. ¡Gracias! 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 Gracias.